¡Muy bien! Permiso. Lo siento tanto, tanto. Me enteré, vine a traerle mis condolencias. Lo siento muchísimo. ¿Qué coño haces aquí? ¿Qué haces acá, enfermo? Andate ya de esta casa. Alto, por favor, ni hagas nada. ¿Cómo carajo entraste? ¿Dónde está Pedro? Te están diciendo que te vayas ya mismo. Estás en un velorio, ten algo de respeto. ¿De respeto? Vine a presentar mis respetos. Este chico era huérfano, me enteré. Pobrecito, no tenía ni familia, nada. Nadie lo cuidó, solamente lo tenía ustedes. Qué pena. Nino, no, le puse Nino. Compré una corona, me salió carísima. Puse Nino, no sé el apellido. Nino, ¿es por Antonino? ¡Mata a una persona! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, tranquilo! Yo maté una persona, yo no maté ninguna persona. Yo solamente soy un vecino que viene a dar el pésame. ¿Qué persona maté yo? Si yo tuviera que matar a una persona, mataría a alguien que me sirva. Mataría a vos, o a vos, o a vos, o a vos. ¿Judí o Shalom? Tú no tienes limita. Voy a llamar ya mismo a la policía. No me sanario porque te matamos acá, ahora. ¿Vos me vas a matar a mí? A ver, ¿tienen en claro que yo no tengo nada que ver con esta muerte? Esto fue por vos. La culpa es tuya. Alguien se quiso vengar de vos por las cosas que andás haciendo. Si este chico tuviera familia, qué suerte que es huérfano. Te cagarían atropadas a vos, ¿sabías? Hijo de la gran puta. Cobarde de mierda. ¿Qué haces, Casona? Salga de acá. Caballero, calma. Tranquilo. Ana, yo sé que seguís enojada conmigo. Yo solamente quería... Yo te juro que no tuve nada que ver con esto. Lamento mucho que su boda se haya estropeado por una muerte. Igual se casó de blanco. Casarte de blanco me dio una provocación. Con tu historia, casarte de blanco... ¡No! ¡No, Manuel, ven acá! Llévatelo, vamos a la cocina. Salga. Salga. ¡Vaya! ¡Sacá, sacá! ¡Sacá, acá! ¡Sacá, acá!